Si se trata de juego de supervivencia, Projects on Void es uno de los más indicados. Pero si lo juegan en servidores públicos y con otras personas, además que sean interactivas, seguro que será un momento inolvidable. Como saben, últimamente estoy haciendo directos los fines de semana jugando en el servidor y jugando con los demás compañeros, haciendo los eventos y participando en sucesos importantes. Ya sea rescatar a alguien, matar a alguien, búsqueda de rescate, o simplemente luchas entre diferentes tipos de facciones, en la cual nosotros somos los funcionarios médicos y creo que nos dedicamos de un modo neutro. Pero eso no significa que no tengamos riesgo de morir ni quedar en fuego cruzado. El día de hoy íbamos a buscar materiales y recursos, pero pasaron varias cosas que nos los complicaron. Y esta es mi historia. ¡Hostia! ¡Animal! ¡Animal! ¿Quién es ese? Dios, Dios, Dios. ¡Falones! ¿Quiénes son? No sé, no sé, me estoy curando. Yo tengo el arma puesta, tengo el arma. Tengo el arma puesta. Cuidado, que somos los de medicina. ¡Que si yo, que si yo, da una venda, da una venda! ¡Ah, güey! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Y el alcalde, el alcalde! ¡Alcalde, ante el brazo derecho, ante el brazo derecho, con rajón! ¡Que os voy a salir a mirar como con chino! ¡No, el torso, el torso! ¡Corre, curame, que me detrás, pero cabrón! ¡No te muevas, que si te... ¡Sí, no te muevas, no te muevas! ¡Ya! ¡Ya me ha traído algo! ¡Listo, listo! No sé por qué estabas bugueado y no te dejaba curar. ¿Dónde ibas? ¿De los ojos? ¿De rápido? No, iba yo solo porque se me ha bugueado antes y el chaval, pues igual que tú, íbamos a la misma velocidad, ¿eh? ¡No, siguenos, siguenos! ¡Pero sin chocar, por favor! ¡Hostia, tío! ¡Le he partido! ¡Vaya, hostia! ¡Sí, tío! ¡Le he partido casi la mitad del cuerpo! ¡Eh, eh! ¡Pero que a mí me... ¡Yo tengo el antebrazo jodido! ¡Es que me he pegado un rajote también! ¡Tiene una hemorragia! ¡Yo no sé cómo yo me salvé! ¡No me he hecho nada a mí! ¡Esperada, espera un segundo! ¡Ah, aquí fue, aquí fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, aquí no! ¡Aló! ¡Ahí no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos, que me estoy desagirando! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Te curo ya! ¡Te curo ya! ¡Vamos a la base! ¡Que yo también me tengo que coser! ¡No salgo más de casa! ¡Con lo bien que yo estaba ahí ordenando mi cuarto! ¡Mi habitación! ¡Mis cosas! ¡No! Al llegar, yo os voy a decir, vamos, nos vamos fuera a dar una vuelta, ahora, rajado. Y yo no sé por qué a usted le gusta conducir con las luces apagadas. Pero si la tengo enchufada. Pero ¿y cómo no te vio? Pues íbamos los dos rápido y yo lo he visto y cuando lo he querido frenar, no, no, ya no ha frenado el coche. Ya ves por qué en España pusieron a 30 kilómetros la rueda. Ya se sabe, ¿no? Ya lo entiende. Tenía que haberle dado, le voy a dar. ¿Ese es el alcalde? Sí, el de Wey, el que no dio dinero. Dios, pero es que también se pasa. Vale, le he dicho base, base. Cuidado, tío. ¿Qué te parece como control? Me he cagado. Me he cagado. Como te pegaras de ese lado, me iba a pegar a mí. Hombre, es que no querrás ir tú. Yo aquí le hice y tú como si nada. Somos un equipo. ¿Sabes qué? El otro día me puse a conducir y el personaje me bebé una bote de vino entera. Le di a bebérmela en vez de un cuarto. Wow, borracho. Sí, era horrible conducir así. Si quieres, ve subiendo o quieres que te atienda primero. Vente. A ver, espérate, espérate. Voy a, espérate, espérate. Espérate, que coma primero. Sí. Voy a colocar el botequín aquí. No sé cuántas son. Tengo dos suturas. Con dos suturas yo creo que los atiendo. Tienes agujas y... Y portagujas. Para cortar también, ¿no? Sí, 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 sí. Portagujas, el hilo ese... Ah, pero tienes rasguño. No tienes para... ¿No era hemorragia? No. Ah, vale, vale. Bueno, pues me la otra vez ya está. No, te curo. Tienes dolor, vendaje. Y te voy a colocar una venda. Vale, perfecto. Con eso... Tienes dolor. ¿Necesitas analgésico? Hola. Hola. Acércate pa' acá, acércate pa' acá. Cuídate, cuídate, que voy a... ¿Qué chaval es? ¿Qué están haciendo? Curándonos. Que hemos tenido un accidente como este. ¿Qué hicieron? ¿Se dispararon? No, chocamos de frente con el coche. ¿Por dónde? Pues en la carretera. Joder, y una... Y abdominal. Casualidad de la vida. Bajábamos nosotros a... Y se te ha infectado, tío. Ah, por lo del burro. Y él subía. Vamos a ver, te voy a dar... Te cago en la hostia. ¿Cómo que bajan para el burro? Sí, el burro. A la zona del burro. Vamos a hacer una tracción aquí. Esto es bueno, eh. Voy a buscar más cositas. Esas son pastillas. Son ilegales, alcalde. Son de los delapos. Y tú calla, tú calla. Esto también, toma. Esto también está pasando. Esto también está pasando. Esto es un... Buena, alcalde. Gracias, gracias, gracias. A la zona del alcalde. Joder. A la llámela de bolena. Después del corriente no me da de bolena. Voy a buscar más materiales. Joder, los coreanos de eso se han vistiado a toda la pesta. Eso no se puede... No se puede permitirlo, entiendes. Pero es que son Corea la buena, tío. ¿Son Corea la buena? No. Se ponen ahí en el puente a matar a todo lo que pase. Es que yo no los conozco, pero... Ah, con razón. Vimos cartuchos y cuerpos de gente. Claro, claro. Pero eso es donde? ¿En el puente este? ¿En el puente este? En el puente no. En el de abajo, como dentro. Aquí no llegan, pero llegarán. Llegarán. Bueno, pero eso es como dicen los moros de la península, ¿eh? ¿Te crees tú que se van a conformar con el Andaluz? Solo van a seguir subiendo. A ver cómo va la evolución. Se va a pasar de la... Ah, está, ya, ya. Va bien, va bien. Es que la hemorragia era en todo el dorso, tío. Yui, le alquilamos los pinchos. ¿Para qué lo quieres? Para luchar contra los cordianos. Nosotros no podemos salir, no nos puede... Yo me salí. No, no, quiero decir, nosotros somos neutrales, ¿no? Porque somos talaductora, llevamos la vacuna... ¿Y eso que estoy mordido? Entonces, entonces, vamos... ¿Qué te parece si le alquilamos los pinchos para que ellos combatan contra los cordianos? Yo tengo... Estamos probando la vacuna en mí, a ver qué tal. Hasta ahora voy bien, no tengo fiebre ni nada. Estoy manteniendo la temperatura ni tos. No, dura bastante. ¿Y si te ha echado un retalante de eso... Pero dura bastante. Gonzalo, dice que está en mitad de la carretera. Te está esperando. Dicen que el alcalde es impactante. Y ya lo vimos que sí. Esperadme que me dijeron que esa es donde está uno. ¿Dónde está lo del agua? Abajo. Donde tú guardas tu bicicleta. Sí, ahí en la de... Vale, con eso yo creo que el coche aguanta un poco. Vamos. Con 60% aguanta. ¿Dónde está la bicicleta? Va, pero va a tardar un montón en el coche para hacer pecho, ¿no? A ver, ya te veo. ¿Dónde está? Se va a curar... Se va a curar... Vale. Dolor no tienes, que es lo que importa. Te puse eso... Mira, te puse eso para la causa. ¿Esto qué? Papel escuro, cabrón. Cuando los coreanos vengan a... Y te obligan a comer los tres delicios, no te rirás tanto, ¿eh? ¿Dónde está la bicicleta? Dos cajas de cartucho de 9 milímetros y una de 9 milímetros aparte. Unas cuantas vendas.